Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, es trasladada a Costa Rica, quien se halla delicada de salud y con sus hijos desterrados por el régimen sandinista. Violeta Barrios de Chamorro derrotó en las urnas a Daniel Ortega en 1990, 1990, convirtiéndose en la primera presidenta de Nicaragua, que además logró la reconciliación de un país devastado por la guerra. Lamentablemente, la exmandataria sufrió desde octubre del 2018 un accidente cerebrovascular y desde entonces permaneció en su residencia en Las Palmas, en Managua, bajo el cuidado y el amor de su familia, acompañada por personal de salud especializado. De los cuatro hijos de la expresidenta, su hija Claudia Lucía es la única que se encuentra en Nicaragua, luego que Daniel Ortega desterrara a Cristiana, Pedro, Joaquín y Carlos Fernando Chamorro. Ahora la familia estará reunida desde el exilio para cuidar a su madre, quien siempre soñó con una Nicaragua libre, pero que hoy está bajo el dominio de un régimen que reprime, persigue y encarcela a quien no sea justa a sus estatutos dictatoriales. El equipo de Darío Medios envía toda su solidaridad y cariño a la familia Chamorro. ¿Qué le dejé yo a este país? La paz, la reconciliación, que nos conocieran en todos los países del mundo, que tuviéramos una reducción de deuda externa, en darnos la mano unos a otros. No, esas cosas no se las deseo a nadie y yo me siento muy orgullosa de haber podido ser presidente de la República para poder dejar este legado a mis nicaragüenses. Daniel Ortega continúa prometiendo ejecutar más megaproyectos. Esta vez planea construir un ferrocarril y un nuevo aeropuerto internacional en alianza con China. La construcción de un nuevo aeropuerto internacional y el megaproyecto del ferrocarril prometido en mandatario sandinista, los cuales llevan años estando solo en papel. La particularidad esta vez es que las obras, según el régimen, se realizarían con China, un país al que Ortega intenta posicionar como su principal socio comercial. Ayer, 16 de octubre, el gobierno orteguista suscribió con la empresa china el contrato de reconstrucción, ampliación y mejoramiento del aeropuerto internacional Punta Huete, el cual tendrá capacidad para atender por año hasta 3.5 millones de pasajeros. A este podrán arribar aeronaves de mayor tamaño que los que llegan al aeropuerto sandino. En cuanto al megaproyecto del ferrocarril, la vocera sandinista Rosario Murillo anunció que firmarán acuerdos de cooperación para ejecutar proyectos viales, entre estos la construcción de un ferrocarril que conectará Managua, Masaya, Granada, con Corinto y Blue Fist. Congresistas estadounidenses solicitan a Biden endurezca sanciones contra Daniel Ortega por confiscación de la UCA. Veinte congresistas norteamericanos le enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que endurezca sanciones contra Daniel Ortega y Rosario Murillo por el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana en agosto pasado. En la carta con fecha del pasado viernes 13 de octubre, los congresistas le agradecen a Biden todo lo que ha hecho por los nicaragüenses hasta la fecha, incluyendo el trabajo para liberar a 222 prisioneros políticos en febrero pasado, pero al mismo tiempo creen que se necesita acciones adicionales como respuesta al ataque a la UCA debido a las violaciones a la libertad de prensa y religión. Relatora para Nicaragua de la CID advierte que la crisis de derechos humanos en el país es un tema de urgencia. Condundente fue el mensaje de la comisionada Esmeralda Arosimeda, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, quien advirtió que el cierre de instituciones educativas y los recientes encarcelamientos de sacerdotes y líderes indígenas en el país demuestran un agravamiento de la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde el 2018. Por eso sostiene que los países de la región deben continuar atentos a la situación de Nicaragua y destaca la relevancia de la última resolución de la OEA en donde condena al régimen de Ortega, aprobada por aclamación el 11 de octubre. Joven nicaragüense que transportaba a dos picos es asesinado por sicario en Guanacaste, Costa Rica. La ola de violencia no da tregua en la vecina del sur. Franklin Damián Silva fue asesinado la madrugada del fin de semana mientras llevaba como pasajeros en una caponera a dos costarricenses quienes fueron interceptados por sujetos desconocidos que les dispararon desde una motocicleta en marcha en Nozara, Guanacaste. Los agentes del orden informaron que el nicaragüense de 28 años al parecer escuchó las detonaciones e intentó huir del lugar, pero fue alcanzado por un disparo que impactó en su espalda. Él era originario de la comunidad San Pablo Chorotega en el municipio de San Rafael del sur de Managua. En lo que va del año, Costa Rica ha registrado más de 900 asesinatos, el peor récord hasta la fecha. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios y en bajo nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Darío Medios.